... Cada vez que Kevin Ortega pisa un campo de tiro, ve más cercano su sueño. A mí me gustaría estudiar criminología en el paso, me gustaría entrar a la academia de policía. Muchas tardes, después del trabajo, Kevin, de 20 años, va con sus amigos a perfeccionar su puntería. Algo muy parecido siente Braulio Guardado cuando sale a patrullar. Braulio, de 38 años, pertenece a un grupo de paramédicos voluntarios... ...que en las noches de cada fin de semana recorre las calles de Ciudad Juárez, México. Su diversión. Trabajamos con el dolor ajeno, pero lo vemos más como un servicio humanitario. Aunque para llegar aquí, Braulio ha tenido que trabajar largas horas en trabajos mal pagados. Para una empresa de comida, de supermercados. Su salario no llegaba a los cuatro dólares diarios que a duras penas le alcanzaban para medio alimentar a su familia. Milagrosamente, administrando todo el dinero, lo más posible que fuera. Mientras tanto, las deudas se acumulaban. Así estuvo por tres años, hasta que decidió buscar una mejor forma de ganarse la vida. Por su parte, Kevin Ortega, antes de llegar a Juárez, vivía con su familia en Torreón y no ganaba suficiente. Mis padres se divorciaron, entonces mi papá nos daba una pensión, pero no nos alcanzaba para vivir. Kevin dice que su mamá vivía una angustia constante que terminó deteriorando su salud. Tuvieron que operar de la vesícula porque vomitaba viles, vomitaba flemas, por tanto coraje y estrés que tenía, por lo mismo de la presión económica. Recuerda que esos meses fueron muy duros, hasta que vio una salida, aunque era riesgosa y sacrificada. Yo pensaba, decía, si estoy allá y puedo mandarle dinero, pues se puede mejorar la situación. Y cruzó la frontera. Mientras tanto, Braulio emigró a Estados Unidos, hacia Nuevo México. ¿Cuál era su sueldo en aquel entonces? Era de 85 dólares al día, al día, porque entraba a las 5 y media de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Aunque ese trabajo le permitió juntar lo suficiente para estabilizar a su familia y pagar sus deudas, apenas veía a los suyos. Daban 24 horas de descanso o 36 horas y te gastabas 9 de ida y 9 de venida, pues era nada más venir, hola, ¿cómo estoy? Y ya me voy. Así trabajó durante dos años. Luego se regresó a Juárez. Empecé a buscar tocar puertas aquí en El Paso y empecé a laborar en una empresa que se llamaba Wrangler, de textiles. En esos años la violencia escalaba y la seguridad de su familia corría peligro en Ciudad Juárez. De regreso en Torreón, Kevin había tomado la difícil decisión de irse de su casa para buscar un mejor sustento para él y su familia. Un familiar le había hecho una oferta para trabajar en El Paso, Texas. Empecé trabajando y viviendo allá con mi tío y después mi primo y yo decidimos salirnos de su casa y rentar un apartamento allá. Le gustaba el trabajo como jardinero, pero su sueldo de 1.200 dólares al mes no era suficiente para vivir en Estados Unidos. Para poder vivir allá necesitaría ganar por lo menos 2.500 dólares al mes, el doble. En realidad necesitaría conseguir, serían dos trabajos o quizás hasta tres. Algo que no era opción para él. Solo había un camino para que Braulio, Guardado y su familia pudieran escapar de la violencia. Darse a vivir a Estados Unidos. Pero no era tan fácil. No logramos conseguir lo suficiente. Te digo, en el aspecto de las rentas te piden un depósito equivalente al capital de 1.200 dólares y hacer un contrato por seis meses. Los Guardado no pudieron mudarse. Tuvieron que enfrentar los peores años de Ciudad Juárez. Tenemos que modificar todo nuestro sistema de vida. Más seguridad, movernos lo menos que se pudiera en carro. Hoy, los peores días de Juárez quedaron atrás y Braulio consiguió un trabajo en El Paso que le paga 1.700 dólares mensuales como mecánico de vehículos. Empecé a reparar vehículos pequeños. Ahí fue donde aprendí. Entonces ya se me iba dando de reparar lo que viene siendo la maquinaria pesada. Braulio dice que con su actual sueldo puede vivir cómodamente en México. Algo que nunca podría hacer en El Paso. Prácticamente todo el tiempo estás pagando recibos. Incluso puedo traer un buen vehículo nuevo del año, pero pues tengo que estarlo pagando todo el tiempo. ¿Qué tipo de lujo se da a usted y su familia con su salario actual? Sacar a mi familia a comer a un buen lugar. Después de una vez al mes, dos veces al mes. Además de llevarlos de vacaciones. Hace dos años, Kevin decidió que el dinero que se ganaba como jardinero en El Paso tendría un mayor rendimiento en México. Me permite ayudar a mi familia, me permite pagar mis recibos, me permite divertirme. A pesar de que madruga y tiene que hacer largas líneas para cruzar a diario, no se arrepiente de haber salido de Torreón. Ya su mamá ha recuperado su salud. Me parece que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, a pesar de los pros y los contras. Braulio Guardado tampoco duda que para ser clase media en México, la mejor opción es ganar en dólares. Gracias a su sueldo, Braulio continúa dedicando su tiempo libre a lo que más le gusta. Si tuviera un capital quisiera tener mi negocio propio. ¿Trabajando de qué lado? En el lado norteamericano, por supuesto.